Música Bueno, muy bien, estamos aquí en la colonia del Club Atlético de Adelante, hoy es el cierre, hoy termina todo y estamos con padres de chicos que participan de aquí de la colonia ¿Cómo le va? ¿Su nombre su opinión? ¿Qué tal? Roberto Sarabia ¿De qué barrio son Roberto? De Barrio Chapero ¿Y usted señora? Silvina Benítez, Barrio Chapero también ¿Son matrimonios? Sí, sí ¿Y tienen chicos acá? ¿Quién viene? La nena Karen, 10 años ¿Ella sola? Sí, sí, ella sola, no sabía nadar así que aprendió, estamos viendo que sabe nadar así que bien ¿Está sabiendo todo lo que aprendieron? Sí, 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 exactamente, muy contento, la verdad que sí porque andar en el agua no es fácil así que bien Bueno, ¿y por qué toman la decisión de que Karen venga a la colonia? ¿Cómo fue? En realidad fui yo, me enteré en el barrio y bueno, me gustó, me gustó porque es importante que sepan nadar y bueno, y aparte de la experiencia de estar con sus, con otros chicos, de comunicarse con otros chicos sabíamos que venían de Barrio Obligado y de Barrio Malvina y bueno, otros barrios y bien, que se conozcan, lindo, buena experiencia ¿Qué le parece la iniciativa? ¿Está buena? No, sí, buenísima, bien, bien, bien Estábamos escuchando justamente que va a haber otros, otras actividades ahora en abril así que me voy a poner al tanto para ver qué puede hacer Sí, sí, exactamente, a ver qué puede seguir haciendo, aprendiendo Bien ¿Y qué te pareció? ¿Qué viste? ¿Qué pudiste hacer ahora? ¿El primer día que vienen? Sí, el primer día O sea que no habían visto nada No, 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 una hermosura, la verdad que impresionante lo que aprendió Karen y lo más bueno que aprendió nada Bueno, y todo esto es gratuito, no hubo que pagar un centavo Nada, 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 gracias, gracias ¿Lo traían a los chicos en el colectivo o venían? No, en el colectivo lo iban a buscar, sí, la profesora la esperaba, Silvina es la chica que está por ahí y bien, bien, todo bien, a horario, y lo traían a horario, de vuelta lo devolvían a horario ¿Y también le dan el desayuno? También le dan el desayuno, sí, bien, todo bien Bueno, gente, gracias y felicitaciones, gracias, 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 gracias Gracias a ustedes